¡Hola boceteros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos, donde vamos a dibujar un unicornio estilo emoji, pero también estilo kawaii. Para empezar vamos a hacer un círculo en el centro del papel, vamos a dejar suficiente espacio arriba y abajo, aunque donde vamos a dibujar más va a ser en la parte de arriba, porque como veis he añadido una especie de triángulo que sería el cuerno, abajo he puesto un poco del cuello y un pequeño morro, como veis no es un morro muy grande, así que hacerlo más o menos de ese tamaño, arriba otro triangulito para la oreja, casi en el centro del círculo y abajo un óvalo para el ojo, porque vamos a dibujar al unicornio mirando de perfil. Así que luego añadimos unas ondas sobre la parte de atrás de la cabeza, que sería el pelo. Y bueno, le añadimos esas rayitas que habéis visto para hacer la parte del cuerno del unicornio. Empezamos ya con el marcador de punta de pincel que tengo, podéis utilizar cualquiera que tengáis en casa, yo es que utilizo normalmente este, y hacemos ya la forma definitiva de nuestro unicornio. Omitimos la parte de la línea de abajo del círculo, que como veis ya la he borrado, y así queda más o menos el dibujo sin colorear. Ya estamos dándole sombras con un gris, y vamos a rellenar la parte del centro de la oreja, que como veis la dividí con una raya, para hacer como sería el interior de la oreja, que es color piel. El ojo he utilizado un color púrpura, bueno, un color rosado también se podría llamar, y he hecho una especie de degradado. Y luego he hecho diferentes tonos, vosotros podéis elegir el color que queráis para el cuerno del unicornio, podéis utilizar los diferentes tonos, la combinación que más os guste. Yo he utilizado esta, al igual que en el pelo, en el cabello de este joven unicornio, le he hecho una combinación de colores, según he ido viendo el mechón. Y bueno, también podéis hacer el que más os guste, eso ya es a vuestro gusto. Y bueno, prácticamente lo tenemos casi terminado, vamos a darle un poquito de sombra, un poquito de brillo. Le he añadido ese corazón en la mejilla, si veis, no lo he repasado, y con un lápiz blanco y un rotulador blanco que tengo, le he añadido algún brillo, tanto al pelo como al cuerno del unicornio. Y ya casi lo tenemos. Listo, ahí está. Como veis, es muy sencillo, no lleva mucho tiempo, y no requiere de una gran destreza en el dibujo, podéis empezar desde unas formas muy básicas y tendréis el dibujo. Por cierto, aquí os voy a dejar otras sugerencias de otros vídeos que he hecho, para que sigáis dibujando, el botón de suscribirse, por supuesto, para que no os perdáis mis vídeos, y mis redes sociales, arroba365bocetos. Yo ya me despido, mañana vuelvo con más.